Música ¿Cómo nace este proyecto? Tú eres una de las impulsoras de esta iniciativa. La iniciativa comenzó porque en el proyecto nuestro educativo trabajamos básicamente el arte con pintores tipo abstracto y trabajamos los valores. Empezamos hace dos años este proyecto solidario porque pensamos que a la vez que trabajábamos arte podíamos trabajar con ellos también los valores que se les enseña dentro del programa educativo. Como colaboramos con Payasos Hospital en Navidad con la venta de calendarios, pensamos hacer una falla solidaria y a la vez el dinero recaudado destinarlo para ayudarles. A raíz de esa iniciativa, a través de papis que tienen familiares con dramas familiares importantes, conocimos esta asociación de Carlet fundada por tres mamás con niños enfermos. Empezó con la recogida de juguetes y poca cosa pero ahora ya están incluso trabajando para la investigación y todo surgió cuando empezamos a no poder quemar la falla. Pues pensamos hacer algo solidario. Implicase a través de los niños, a los padres, colaborar con la sociedad que ellos no ven, ellos son pequeños y no son conscientes pero los mayores sí que debemos de hacerles saber que están ahí y que nos necesitan. Vemos, como tú bien señalabas, una serie de conceptos muy didácticamente además los compartís con los niños y vemos que los niños, si bien es cierto, están con sus juegos pero sí que se hacen de la dinámica que organizáis. Todas estas cosas nosotros las trabajamos a lo largo del año y mientras se ha estado haciendo la falla, en concreto la falla la hago yo pero porque a mí me gusta el tema manual y no me supone ningún esfuerzo y las otras clases han ido viniendo a la falla, han ido viendo cómo se ha ido desarrollando todo. Hemos intentado plasmar todos los valores que a lo largo del año trabajamos con ellos, la solidaridad, la empatía, la colaboración, la ira enseñamos a trabajar todas esas emociones y cómo controlarlas entonces pues hemos querido en este momento reflejar todo ese trabajo que es un trabajo que no se ve en un proyecto, en fichas y nosotros consideramos muy importante. Nosotros somos una escuela muy tradicional en esas cosas entonces lo trabajamos mucho. Como el fin de las fallas, las fallas en general es una crítica social pues nosotros en vez de una crítica social lo que hemos querido es mostrar lo que nosotros consideramos súper importante para los niños y es para nosotros el arte es muy importante porque pensamos que desarrolla la sensibilidad y a través del arte ellos pueden expresar muchísimo más que con palabras. Nos satisface muchísimo que una iniciativa nazca aquí en Campanar y no nos queda más que dar la enhorabuena por lo que estáis haciendo porque es una iniciativa muy bonita y que es importante que se pueda replicar también en otros sitios. Porque hay muchísimas asociaciones hasta que empezamos a meternos en esto no éramos conscientes de la cantidad de gente que hay que necesita ayuda.